Esta aventura que empezó con tu mirada Casi me cuesta el corazón, me rompe el alma Llegaste pintada del color del cielo Probé de tu vino, me embriague en tu pelo Bailamos cadera en cadera, tu danza de fuego Como acto de magia, se esfumó mi sueño Esta aventura que empezó con tu mirada Casi me cuesta el corazón, me rompe el alma Esta aventura que empezó con tu mirada Casi me cuesta el corazón, me rompe el alma No dejaste huellas, ni marcas, ni ruidos Ráfaga de viento, como un espejismo Como un aguacero, vestida de río Volviste rompiendo la paz de mi olvido ¿Dónde te buscaré, cómo te olvidaré ¿Cuándo te dejaré, porque no puedo escaparme de esta aventura Que empezó con tu mirada Casi me cuesta el corazón, me rompe el alma Esta aventura que empezó con tu mirada Casi me cuesta el corazón, me rompe el alma Casi me cuesta el corazón, me rompe el alma Casi me cuesta el corazón, me rompe el alma Casi me cuesta el corazón, me rompe el alma